Las irregularidades en la ciudad de Guanajuato en la época de lluvias siempre se hacen presentes. Hoy nos encontramos en la subida a Puerto del Oro, ubicado justo a un costado donde se encuentra la Facultad de Enfermería de la Universidad de Guanajuato, sobre la carretera del Carrizo, atendiendo un reporte ciudadano, pero sobre todo el grito desesperado de toda la gente que vive en esta zona, ya que desde el momento en que llegamos y que nos pasó, el camión no llega hasta acá, siendo que esta es su última parada oficial. El camión o el transporte público deja a las personas que tienen que transitar por esa zona para llegar hasta su hogar, los dejan en la parada donde está la escuela, una escuela primaria y el Cebetis. Una situación que no solamente preocupa a los capitalinos que tienen que caminar grandes tramos para poder llegar a su hogar, sino también la falta de cuidado de los trabajadores del transporte público que por flojera, por no querer venir hasta acá, por querer ahorrarse tiempo en la ruta, por alguna razón desconocida, no hacen su recorrido completo. Nosotros que no conocíamos el camino nos engañaron y nos dijeron que aquella era la última parada. Ahorita que llegamos hasta el lugar, uno de los vecinos nos hizo saber que realmente la parada oficial y como se encuentra en tránsito del Estado es esta, una parada que no respetan. Pero esa no es la situación que más preocupa a la zona, sino todo este desastre que podemos observar que con las lluvias de ayer se ve más pronunciado que es, todo un cauce de un pequeño río. Y las condiciones, las condiciones del camino hacia Puerto del Oro, las cuales son pésimas. Las condiciones que los vehículos, las motos y en general la gente que camina por el lugar está casi imposible, lleno de tierra, de basura, de piedras, lo hacen muy difícil. Vamos a dar un recorrido por la zona para que se den cuenta en las condiciones que tiene que vivir la gente de Puerto del Oro. Quiero que observen cómo es que el camino está completamente difícil de transitar. En estos momentos casi me caigo porque es muy difícil, es muy difícil transitarlo. Los carros a veces se atascan, como podemos verlo del suelo, sí es roca, pero la mayor parte de la zona es terracería, que ahorita con las lluvias se deslava. Acompáñenme porque esto solamente es el comienzo de las condiciones de Puerto del Oro. También en esta situación, vecinos de la zona han puesto de su parte para poder solucionarlo, ya que ni obras públicas ni tampoco la dependencia de ordenamiento territorial les han hecho caso. Son años, son administraciones que simplemente no los voltean a ver. Subiendo un tramo increíblemente pesado y dándonos cuenta cómo es el avance que los vecinos, ellos solos comprando trompos de cemento, poniendo su mano, han dignificado un poco. Todavía falta muchísimo y sobre todo irregularidades que no tienen drenaje. En su recibo del agua sí se los cobran, pero no lo tienen. También con los vecinos queremos hacer un llamado al presidente municipal, Alejandro Navarro, que así como su eslogan decía de campaña, todos somos Guanajuato. Aquí también es Guanajuato. Esta parte también necesita de su apoyo y sobre todo necesita ser atendida urgentemente, porque con las lluvias esto es un río. Vamos a escuchar a los vecinos para que nos cuenten la realidad y las necesidades que tienen. También dirigiéndole la palabra al presidente municipal sobre su apoyo, que es urgente en Puerto del Oro. Bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo están así y sobre todo más o menos cuánto tiempo se han llevado para poder dignificar esta parte y cuánto dinero de ustedes, de los vecinos, se han gastado? Pues aquí entre varios vecinos hemos hecho colecta y llevamos arriba de 40 mil pesos en estos dos cachitos, que no es nada para lo que nos falta aún. Es la iniciativa apenas y pues juntamos como vamos pudiendo, pero si hubiera un apoyo del gobierno, pues lo agradeceríamos porque la mera verdad, nos falta mucho. ¿Verdad? Como dice usted ahorita que está el agua, pues olvídese, es un río aquí y la idea de poner esto es porque los vehículos ya no transitan, las unidades particulares ya no quieren darle el servicio porque se les acaban sus unidades y pues a nosotros también se nos acaban nuestras unidades, pero ellos dan un servicio público que ya al último ya lo dejan ahí abajo porque se afectan las unidades. Entonces, pues yo creo que sí es necesario que nos apoyaran con más material. Material y atención, porque son administraciones las que pasan, son presidentes los que llegan al poder y ninguno voltea a ver a Puerto del Oro. También, ¿qué situación es esta que no crean que son poquitas casas? Son muchas casas las que hay por acá y también no tienen drenaje. El transporte público, los camiones los dejan lejísimos porque les cuesta trabajo o flojera traerlos más cerca. Lo que son los taxis ya no quieren subir porque ustedes ya apreciaron el camino. Las unidades chaparritas que son en su mayoría Versa, Suru, carros pequeños, no suben hasta acá. ¿Les da miedo? ¿No quieren? ¿Y la gente qué? La gente tiene que subir caminando a veces con el rayo del sol, con la lluvia y también protección civil. Hay que hacerse presente ya que con las lluvias esto es un río, un peligro latente para aquellas personas o niños que de repente salen por un balón y el agua se lo lleva. Vidas están peligrando en este lugar. Pero también con otro vecino, ¿cuál es el mensaje que le dirías al presidente municipal? Y sobre todo esta mención de que les dijeron que necesitan cuántos kilómetros de drenaje que ustedes tienen que poner para que sea atendido. Aquí nos dijeron que era un promedio de un kilómetro y medio de drenaje para poder ponernos atención. Que nosotros le pusiéramos primero el drenaje y ya después ellos entraban a poner atención a lo que era la calle. En esta cuestión creo que cuando andan en las campañas siempre dicen que vamos a hacer y que van a volver. Y nos prometen mucho y al último no, no hacen nada. En cuestiones estas realmente, yo sí les digo que Alejandro Navarro como presidente municipal de Guanajuato debe de poner atención a todos y no nomás prometer, debe de cumplir las cosas. Aquí el promedio de la calle que llevamos ahorita en estas dos huellas, pues es difícil porque también nosotros tenemos que trabajar, no tenemos gente para trabajarlas. Y aparte pues es algo costoso, cosa que el gobierno para nada nos ha apoyado diciendo él que él podía apoyarnos en su campaña. Cuando anduvo en campaña él dijo que él nos iba a apoyar y hasta hoy día no más nada. Ya van, esta se religió otra vez, volvió a quedar y nomás ya nomás anduvo en las campañas y ya no se acuerda de aquí. Y él sabe bien claramente de este camino porque aquí ha subido con sus caravanas a revisar. No sé qué tanto revisan y nunca se fijan en el camino cómo suben, nadie está agotando. Que pues realmente creo que para acá no voltean a ver nada la gente. Estos son los vecinos que más tiempo le han dedicado a este espacio. No solo son ellos, son todos, todos los que quieren ser escuchados y atendidos. Pero realmente estas son las quejas, esta es la vida, esta es la realidad de Puerto del Oro. Creo que a nadie le gustaría que no pudiera llegar a su casa más que caminando. A nadie le gustaría no tener drenaje en su casa, no tener luz, no tener agua. Esos son servicios fundamentales, servicios que toda la comunidad, que todos los vecinos se han puesto ellos solos. Falta muchísimo, falta muchísimo todavía por hacer. Pero también hace falta de la atención del gobierno, del poder. Que así, como los vecinos mencionan, no solamente necesitan ser escuchados cuando están las campañas, sino después, hoy nos encontramos a martes 3 de agosto. Las elecciones se hicieron el día 6 de junio. Hace varios domingos atrás, la promesa de que Guanajuato era uno, la promesa de que Guanajuato son todos, todavía no se cumple. Así es que esperando que todas las dependencias, Comisión Federal de Electricidad, CIMAPAC, el Ayuntamiento, Ordenamiento Territorial, Protección Civil, y servicios públicos municipales se hagan presentes con urgencia en Puerto del Oro. Vamos a estar viniendo, continuando con este reporte, hasta que se logre lo que durante años ha sido lo imposible. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.